Ella fue la verdad misma, era su primera vez Ella se llamaba a amarte y de ese ser que se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio y dejó su voluntad Fue palombo mensajera que me dio un trocito de felicidad Ella se casó por mí, supongo que por amor Ella se esperaba a un hijo y aunque no pudiera el cinco demás cosas Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando sin olvidar, pudiera si pudiera adiós Ella me dejó llorando sin olvidar, pudiera si pudiera adiós Fue una nube en el cielo, el viento desdibujó Fue solo por mi mentira y a pesar de todo la recuerdo Hoy la pena se escucha, el tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre, me escribí en la carta, todo lo olvidó Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando sin olvidar, pudiera si pudiera adiós Ella me dejó llorando sin olvidar, pudiera si pudiera adiós Ella se llamaba Marta 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 Se llamaba así